Todo lo verde se seca, bola la pluma, bola Buenos días comunidad de San Martín de Roma Hoy estamos celebrando los símbolos municipales 12 de septiembre La institución educativa técnica agropecuaria y minera encabezada por el señor rector Julio César Escalante Tejada rinde homenaje a nuestra patria chica Queremos brindarle este homenaje a toda la cultura demasófica de nuestro municipio y a nuestros baluartes unos en el cielo y otros que están conviviendo con nosotros por problemas a veces técnicos no tenemos las muestras directas de cada uno de estos baluartes pero creemos que en el corazón de la Inetán siempre habrá un espacio para ellos de construcción, de amor, de paz, de fraternidad hay que gozarnos este 12 de septiembre con el mejor de nuestra naturaleza que nos engalana hoy en este día maravilloso Los invitamos a mirar nuestra pequeña programación y queremos que de corazón se sientan contentos y se sientan amados por esta institución que siempre está al frente de cada una de las personas que lo necesitan Bienvenidos a nuestra programación del 12 de septiembre Bienvenidos nuestros baluartes Bienvenida nuestra cultura demasófica globana La cultura demasófica globana ¡Gracias por ver el video! 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 Poncheras para la loza elaborar. Muchos vivieron de este arte, pero ya no están. Antonia, Ramona, Bernarda, Rosa y muchas más. Aún algunas están vivas y nos pueden experiencias contar. Octalides, Evangelina y Gladys no trabajan este arte por cread y enfermedad. Gracias. Canto trino y suave, vola la pluma, vola, el pavo y el pavo real. Vola la pluma, vola, ay vola la pluma, vola, ay vola la pluma, vola, ay vola la pluma, vola. Si yo fuera cinturón, vola la pluma, vola, estaría en su cintura, vola la pluma, vola, estaría de tu buen trato. Vola la pluma, vola, vola, y también de tu hermosura. Vola la pluma, vola, vola, la montaña de loba. Vola la pluma, vola, canta la perdija va. Vola la pluma, vola, ya canta porque quiere. Vola la pluma, vola, no porque perdida está. Vola la pluma, vola, vola, vola la pluma. Vola la pluma, vola, hay vola la pluma. Todo lo verde se seca, vola la pluma, vola Todo lo nacido muere, vola la pluma, vola Después de muertos se olvida, vola la pluma, vola La prenda que más se quiere, vola la pluma, vola Nada en el mundo es estable, vola la pluma, vola Lo dice un proverbio antiguo, vola la pluma, vola Las riquezas del mundo, vola la pluma, vola Tienen tantas propiedades, vola la pluma, vola Ay, 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 vola la pluma, vola Por debajo de la tierra, vola la pluma, vola Suspirando una hormiga, vola la pluma Vola la pluma, vola Suspirando una hormiga, vola Supiro va diciendo, vola la pluma, vola El que te quiere te olvida, vola la pluma, vola La guila imperial, vola la pluma, vola Ella es reina de las aves, vola la pluma, vola Su canto trino y suave, vola la pluma, vola El paso y el pavo real, vola la pluma, vola Ay, 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 vola la pluma, vola Y también de tu hermosura, la montaña de loba, canta la perdida va, y ya canta porque quiere, no porque perdida está. Ay, vola la fluma, ay, vola la fluma. Ay, vola la fluma, vola.